La afluencia de turistas en Quito creció durante el primer semestre de este año en un 8%. Durante los seis primeros meses, 301.683 viajeros han llegado a la ciudad para conocer el centro histórico, la mitad del mundo y sus alrededores, la oferta de turismo de aventura y naturaleza, y demás atractivos de esta ciudad, puerta de entrada a este Ecuador megadiverso. La Alcaldía Metropolitana, a través de la empresa Quito Turismo, lleva adelante diversas estrategias de promoción de la ciudad, como lugar de visita turística. Entre ellas se realizan press trips o viajes de periodistas especializados en turismo que llegan a conocer Quito. Artículos escritos por especialistas en viajes y turismo de Estados Unidos, Alemania, España, Argentina, Colombia, Corea, Brasil, entre otros, han destacado los atractivos de Quito a través de sus reportajes, que sin duda han motivado a que potenciales turistas visiten la ciudad de la mitad del mundo. Durante el 2012, Quito recibió a 40 periodistas que miraron de cerca la diversidad de esta ciudad milenaria y cosmopolita, y eso lo han transmitido en sus diferentes reportajes que han sido más que halagadores. Periodistas como Sam Pulser, de la revista Hemispheres de United y Continental Airlines, que alcanza más de 12 millones de lectores, destaca en su artículo Tres días perfectos en Quito al centro histórico como el menos alterado de América. Destaca su revitalización y conservación, e incluso lo compara con lo que miró hace 10 años en ese mismo sector. Joe Sambord, de la revista canadiense Outpost, se refiere a Quito como la maravillosa capital de los Andes, en un artículo que se ilustra con una bella foto de la Iglesia Compañía de Jesús y otras de la Basílica y de las fiestas de Quito. Dice que nuestra ciudad es una joya. Media página en el destacado periódico de Berlín, Parlinas Zeitung, revela a Quito con el gran cotopaxi de fondo, y recomienda visitar la ciudad por su notable belleza. National Geographic Traveller, en su edición de Ciudades Patrimoniales, define el primer patrimonio de la humanidad como un destino de altura y cultura, y con una diversidad de opciones para todos. En la revista Vogue de Alemania, en la edición de octubre, se destaca la majestuosidad de Ecuador y de su capital en cinco páginas, donde se resume la belleza del patrimonio de Quito y la diversidad del noroccidente de la ciudad. El Line Sousa del diario Grande de Brasil seduce a potenciales turistas brasileños, resaltando el estado de preservación del centro histórico, y los 2.800 metros sobre el nivel del mar sobre los que se asienta. Fotos de la Basílica y el panecillo combinan con el titular Quito en la mitad del mundo. Carsten Haig, del periódico alemán Reiz et Sile, también visitó la ciudad. Otras publicaciones como Condé Nast Traveller, de New York Times, de Miami Herald, Family Travel Network, Rad Givá, de Alemania, El Tiempo de Colombia, La Gaceta de España, Ecoturismo de Brasil y otros importantes medios internacionales han puesto a Quito delante de sus lectores. Si quieres conocer en detalle lo que la prensa internacional ha dicho y escrito de Quito, ingresa a www.quito.com.es en la sección Quito en la prensa del mundo. Además, productoras y canales de otros países han puesto sus ojos en Quito para crear interesantes reportajes. Caracol TV de Colombia A que me acompañen a un recorrido espectacular por Quito, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. TV TAM, las Nubes de Brasil Bienvenidos a Quito. Esta es la primera visita de TV TAM, las Nubes, a capital de Ecuador. ¿Ecuador? ¿Vamos a visitar a Quito? En Discovery Travel Channel, Public Passport to Latin America, Quito, Ecuador, se destaca la ciudad patrimonial y el encanto de los Andes con la famada Jen Almanders. La televisión del País Vasco de España, ETB3, Chilo E7, destacó la cercanía de los alrededores de la ciudad. Nos encontramos a 17 kilómetros, no más, de Quito. También la agencia online de viajes más grande del mundo, Expedia.com, destaca Quito como uno de los 25 destinos por descubrir durante este año. Un motivo más para sentir orgullo de nuestra ciudad y para animarnos a descubrirla en sus calles, paisajes, personajes y más. Quito es una ciudad por explorar y la Alcaldía Metropolitana, a través de Quito Turismo, hace posible que el mundo conozca de este increíble destino.